Amado hermano, amada hermana Amado hermano, amada hermana Amado hermano, amada hermana Amado hermano, amada hermana hermana Amado hermana 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 her mostrar la armadura que él me estaba entregando y a la misma vez Dios le pudo mostrar brujos que estaban actuando en contra de mí y de mi ministerio y yo pude sentir esa palabra como confirmación porque el día anterior tuvimos una experiencia con mi mamá donde ella podía ver como un gato negro entraba y mordía sus uñas y que ella lo reprendía en el nombre de Jesús en el sueño y que ella dice que se esparcía el gato ya habíamos tenido experiencias anteriores donde por la puerta principal entraba una mujer y agarraba a mi mamá del cuello y forcejeaba con ella y mi mamá tenía muchas experiencias espirituales que yo las entendía y yo a ella le pude decir porque el Espíritu Santo me habló acerca de los brujos que estaban operando en contra de nuestra casa hemos orado estamos en en oración con el Señor para que él pueda guardar nuestras vidas guardar nuestra vida espiritual hace unos días han estado pasando muchas cosas yo estoy muy activa en la página de Facebook y comparto mis devocionales y comparto palabras que Dios me da en el momento que Dios me enseña videos espontáneos que suceden que a veces estoy cantando que he compartido algunos por aquí y yo los subo los comparto y pues impacta también a las personas y eso a mí me llena mucho de gozo pero debido a estar yo muy activa pues la cámara con la que yo grababa pues se me echó a perder y fue de la nada o sea la pantalla dejó de funcionar y pude comprender de que así trabaja el mundo espiritual en contrario y en mi vida espiritual en mis hombros en mi vida espiritual yo he estado sintiendo mucho peso de repente estoy barriendo de repente estoy haciendo algo y me baja una pesadez que son opresiones gracias al Señor él me da a entender de que son opresiones en este momento pues le pido al Señor me comienzo a orar comienzo a cantar comienzo a adorar a Dios porque una de las cosas que Dios me ha dado es esa ganas de adorarle y cuando yo siento esas opresiones pues se van yo no había grabado porque pues yo solamente dejo de que sea el Espíritu Santo que a mí me mueva para poder grabar ahorita sentí ese gran deseo de poder estar aquí y todo ya me proveyó para poder hacer estos videos y yo dije yo quiero grabar yo quiero hacer esto salí de mi cuarto donde generalmente yo grabo yo quiero grabar yo quiero hablar con mis hermanos todas estas cosas que me han estado pasando opresiones que he estado sintiendo pero yo sé que el Señor tiene el control de todas las cosas así como la tiene de la tuya yo sé yo sé y por algo Dios me movió para yo poder hacer este video y poder grabarlo y poder contarte lo que me ha estado pasando a mí me pasan muchas experiencias espirituales que a veces por una u otra razón no subo los videos tengo muchos videos sin subir que porque porque tengo experiencias que contar pero siempre pasan cosas y a veces los videos que se suben siempre cada video que subo tiene siempre algo contrario y yo estoy siempre en la lucha de poder subir el video estoy aquí para motivarte para decirte que no eres la única persona que pasas por cosas que estoy segura también que Satanás se ha levantado en tu contra en contra de tu familia en contra de tu esposo que has pasado esos momentos difíciles tal vez donde el enemigo se ha metido con adulterio en tu casa donde el enemigo se ha metido con chisme en tu casa donde el enemigo le ha metido cosas en el corazón de tus familiares y cuántas cosas suceden porque menciono estas cosas porque el enemigo actúa de la misma manera en todos los hogares pero es nuestra responsabilidad ponernos en la brecha y seguir luchando y no cansarnos porque es cierto a veces pues nos cansamos nos cansamos de la batalla nos cantamos nos cansamos de luchar nos cansamos de seguir en la guerra pero como el hermano a mí me decía que podía ver mi escudo y decía que mi escudo estaba roto eso significaba el cansancio que yo ya estaba teniendo de mi lucha de mi fe pero Dios le mostró una mano cuando me estaba mostrando me estaban entregando algo en el momento que el hermano me está diciendo que a mí se me está entregando algo en el mundo espiritual mis manos se pusieron muy ansiosa donde yo pude sentir el espíritu santo de Dios en mis manos hasta esta parte de acá entonces yo que te quiero decir con esto cuando tú te sientes cansado cuando tú sientes que ya no puedes más con la lucha que tienes es donde comienza la fuerza de Dios es donde él desciende y te entrega nuevas fuerzas como las del búfalo donde tú puedes seguir levantarte sacudirte y seguir luchando yo sé que tú que me estás viendo estás pasando por luchas estás en una situación donde ya no entiendes ni qué está pasando pero yo algo que sí te digo no te desesperes no te desanimes sigue firme sigue confiando y si ya no puedes si sientes que ya no puedes yo te pido que ores a Dios aún en ese momento que estás en oración y que sientes que tu mente se distrae te pido que ores al Señor te pido que aún ahí estés y si yo no tienes palabras que decir te pido en el nombre de Jesús que te quedes en silencio que te quedes allí con el Señor con el Padre y que lo busques y que anheles estar en su presencia que estés allí en su presencia porque la lucha que nosotros tenemos es fuerte es muy fuerte y tenemos que ser perseverantes a mí me ha tocado muchas veces luchar he sentido esos momentos de desánimo he sentido esos momentos donde creo que necesito también de Dios muchas veces he llorado y le he dicho al Señor necesito una palabra también necesito que me ayudes necesito que me hables necesito que te hagas presente también yo he sentido esos momentos donde la presencia de Dios no la siento y no es porque yo esté mal y no es porque él esté lejos de mí sino porque a veces Dios necesitamos a veces sentir eso necesitamos sentir que él nos hace falta necesitamos sentir de que él es todo para nosotros y pues si tú tienes el deseo de hacer algo para Dios si tú sientes un impulso de hacer algo para alguien hazlo hazlo no te desanimes no te desmotives que Dios todo lo ve Dios todo lo ve Dios no se queda con nada y la verdad que me siento muy contenta de estar de nuevo aquí de hacer un video donde platique con ustedes donde les cuente esos momentos donde me he sentido muy oprimida esos momentos donde he sentido mucho temor pero también cuando llega el temor a mí el Espíritu Santo me sostiene el Espíritu Santo me levanta el Espíritu Santo me restaura muchas personas me han preguntado que cómo le hago para yo poder seguir perseverante en el ministerio que Dios me ha dado perseverante en adorarle a Dios perseverante en mis creencias no es mis fuerzas es las fuerzas de Dios pero algo que yo siempre he aprendido en la oración de estar siempre en oración a pesar que yo esté sin fuerza a pesar de que no hay palabras a veces que decir en las oraciones a pesar que sentimos que el mundo se nos vino encima a pesar del desánimo a pesar del dolor es necesario motivarte y decirte que si yo puedo levantarme tú también puedes hacerlo simplemente ánimo ánimo y sobre todo esfuérzate que es necesario en este tiempo no olvidemos que Cristo viene les amo mucho y que Dios les bendiga